Un cachillo, si no lo hacen, pero poco, eh, pues, un poquito, ahí, venga, vale. Eso, vale, venga. Tomo poco, le pondré estos dos trocitos. Bueno, pues venga, solo tú. Nos lo haga, nos lo parta un poco, nos lo vamos a comer ahora. Oiga, ¿la cojo una almendrita esta? Coge, son muy ricas. He vendido muchas. 235. No, 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 250. ¿Lo que usted diga? 250. A ver que se lo... ¿No lo parta un poco? Sí, sí. ¿Cuál no lo lleve? Pues, déjala. Déjala. Tenga cuidado, no se corte. Ay, he partido mucho. Tan solo me he cortado una vez, cuando la guerra me dice. ¿Y eso? ¿Por qué me corté? ¿Toda la vida lleva con el turrón? Sí, señor. ¿Lo hacen aquí? Sí, esto lo hacemos nosotros. Muy bien.